Ay, la que tengo aquí liada de ropita Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal Para los que seáis nuevos o la primera vez que os paséis por aquí Yo soy Raquel, este de aquí es Lilo y esto es RackBCN ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis este mes de entrada? Que para mí es como inicio de año, yo no inicio el año en enero Sino que en septiembre con coles y todo Es como cuando te pones todas las metas y las cosas así Y la verdad que es que yo no estoy parando, tengo un montón de cosas pendientes Y una de las cosas que tengo que hacer es aprender a relajarme Porque si no, entro en bucle, me saturo y no hago nada Así que esa es una de mis metas de organizarme y hacer lo que pueda Bueno, en el vídeo de hoy tenéis un super haul Esta vez hay muchísimas cosas de Zara porque ya me han llegado Y la verdad que estoy pensando que hago un poquito de frío ya para estrenarla No sé si os pasa también a vosotras Y estoy aprovechando también para hacer limpieza de armario Acordaros que os dejo abajo en la cajita de información Las referencias de las prendas Y también tenéis mi armario a la venta Con un montón de cosas que están super bien Ya Lilo ya se empieza a dormir Antes de empezar el vídeo Deciros que nos haría muchísima ilusión Que nos siguierais en redes sociales Sobre todo en Instagram Que os lo dejamos por aquí Y ahí nos vemos diariamente Y como siempre ya sabéis Lilo va a coger su posición Porque lleva una vida muy estresada Y está muy cansado como veis Y vamos a empezar con el haul Venga, te voy a hacer un muy buen día Luego vamos a salir a dar un paseo super grande ¿Vale? ¿Vamos a ir a la calle? Sí, vamos a ir a la calle luego Así que descansa, venga Bueno, pues vamos a empezar con Zara Como sabéis os voy a intentar dejar Todos los artículos que encuentre abajo En la cajita de información Así tenéis los links directos Y no os cuesta nada encontrarlos Si no los encuentro Pues lo siento Me pedís muchas veces las referencias Pero es que yo tengo la manía De cortar las etiquetas Ya no solo las etiquetas de cartón Sino las etiquetas blancas Que llevan las prendas Las corto todas Y por eso no os lo puedo dar Bueno, vamos a empezar con esta camisa Oversize Que llevo puesta Mirad que chula O sea, me flipa El color me encanta En este color lila Así como empolvado Es super mega oversize Y creo que es ideal Para llevarla ahora sí En entretiempo Esta es una talla X Y creo que me costó unos 22 euros Los precios los podéis ver Directamente en los links que dejo Porque a veces pues no tengo Los precios a mano Y esta creo que la tenéis también En verde Que también le he echado el ojo Y no sé si caerá La veo super versátil Para llevar también con leggings Con tejanitos Incluso con faldas Para que veáis lo que cambiamos O sea, yo era Anticamisas total O sea, anticamisas Y ahora es lo que más estoy comprando Camisas Porque claro, como no tenía Y no sé Las encuentro super útiles Decirme si a vosotros también Os ha pasado eso de odiar una prenda No odiarla, ¿no? Pero que como que no os identificáis con ella Y luego acabar usándola mogollón Eso es lo que me ha pasado a mí Con tema camisas este otoño Yo la he comprado con la idea De llevarla así Encima de camisetas O de algún body ahora en invierno Y me gusta mucho, mucho, mucho Vamos a seguir con otra De las prendas estrella Esta es de las que os digo Que estoy deseando que haga un poquito Más de frío para poder utilizarla Que es la mega famosa chaqueta De punto color verde Que está agotadísima No sé si la volverán a poner Mi prima la quería comprar Y al final estaba super agotada Mirad que bonita es También me flipó el color También para mí el negro era un básico Y ahora pues estoy añadiendo color a mi vida Yo que sé Mirad las cosas que pasan Es así con rombitos Por delante y por detrás Esta es una talla S Y también cuesta 22 euros Bueno 23 Que son los 22,95 Que ya sabemos todas Y me gusta muchísimo Para llevar así abierta Con unos tejanitos O ahora con unos shorts Así en este entretiempo La quiero estrenar ya Seguimos con un vestido Que tuvo muchísimo éxito Las que me seguís por Instagram Que lo saqué el otro día Cuando fui a cenar Y creo que también está agotado Porque lo he mirado ahora Para saber el precio Que no Como tenía cortado la etiqueta Pues no lo sabía Y está agotado Espero que lo repongan Mirad que estampado Otra cosa que os digo O sea estoy totalmente fuera de mí Yo no era nada de estampado Soy de lisos y tal Y estaba un poco dudando Y al final Santi Mi marido me dijo No, no quédatelo Que es chulo Y de hecho me gustaba Pero me veía como rara Con tanto estampado Porque yo no soy de estampado Y al final Me encanta muchísimo Me recuerda un poco A los vestidos de María Escote Que son así coloridos y tal Y los colores me flipaban Este verde con el rosa Con el rojo Me pareció brutal 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 Tiene como una pinzita Aquí al lado Es de manguita larga Es una tela finita Y el cuello también Es así un poco extraño ¿Veis? Que por un lado Es como un poco más subido Y lleva unas hombreras Que a mí me gustan mucho Porque eso horma De aquí arriba Y ya sabemos Que favorece un montón La silueta Es igual Por delante Y por detrás Y no sé Estoy muy contenta Pues de haberlo conseguido Cuesta Este cuesta unos 40 euros El estampado es que es Precioso 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 Y de Zara Vamos a por otra cosa Que el año pasado Se me escapó Y este año No se me escapa En cuanto lo vi Dije Me da igual Que aún no haga frío Lo cojo ya Porque luego No lo hay Y es que Soy una loca De los chalecos Ya lo sabéis Que soy una loca De los chalecos Este chaleco En polipiel El largo Porque sí que es cierto Que tengo uno corto Del año pasado Pero quería el largo El largo El año pasado Lo conseguí En color crema Que también me flipa Un montón Yo los utilizo Mucho para andar Así por aquí Por Salamanca Con unas sudaderas Con un chándal Debajo No se Le da un rollo A un look Así muy básico Y me faltó El negro Que no lo conseguí Ahí este año Ahí este año En cuanto lo he visto Así Además lo quería En polipiel No lo quería En negro De tela Mirad Lleva su Es así apolchadito Lleva su capucha Por detrás Es larguito Como ya os digo Me encantan Los detalles Que tiene Así como Los bolsillos Con las cremalleritas Esto de aquí Este es una talla XS Ya sabéis Que esto es Mega grande Yo soy bajita Me lo preguntáis mucho Cuanto mido Uno cincuenta y siete Por eso a veces utilizo Ropa de niños De la trece a la catorce Que me sirve Y en abrigos Y en chaquetas Y tal Yo me cojo una XS Porque aunque tengo pecho Es verdad Que soy estrecha De hombros De hecho Mirad La camisa que llevo Donde cae la sisa Vale que está eso Versailles Pero mirad A ver Donde está Bueno Mirad Por aquí Me cae la sisa ¿Lo veis? Y la cámara Ya os digo Que no favorece nada Cuando os hago los vídeos De como quedan las cosas Pero bueno Es lo que hay Y es así La vida Bueno que os dejo La referencia Y si os ha gustado Correr Porque esto se agota En cero coma Y estas serían Las cositas de Zara Como ya os digo Ir a mi armario Que os lo dejo por aquí Soy Rack BCN28 Creo En Vinted Bueno os lo pongo por aquí Y tenéis ahí Un montón de cosas Porque estoy Liberando espacio Pero vamos Cada día Saco cuatro o cinco Prendas del armario Seguimos con Otra de mis compras Que estoy súper emocionada Y tengo ganas De ponérmelas ya Las compré hace tiempo Pero creo que nos las había enseñado Son estas botas de aquí En rojo Que me flipa El rojo viene también pisando fuerte Y son estas botas de Isabel Maran Que también las conseguí En rebajas Creo que fue antes de irme De vacaciones Pero bueno En verano En verano Pues no Os las voy a enseñar Y fue así como Un caprichito Que me he dado El tema De las marcas De lujo Las compro En Farfet Que os lo dejo También abajo Como las botas Mou Y bueno Bolsos O cosas que Son así un poquito Más de High level Me encanta muchísimo Este tipo De tacones Mítico De Isabel Maran Es una piel Súper Súper Suave Y vamos Las estoy visualizando Ya con una faldita Con unos jeans Así por dentro No sé Creo que pueden quedar Muy muy chulas Y me las he probado Y el tacón Es cómodo No es de aquellos Tacones así Súper Mega Altos Bueno Decidme en comentarios Si os gustan O no Os gustan Vamos a seguir Con Bershka De Bershka Tengo este jersey Es un básico Uy Que llaman a la puerta Ahora vengo Mensajeros Ya estoy aquí Ya estoy aquí Bueno Seguimos Como os decía Este es un jersey Básico Que lo tengo En negro Me encanta El rollo este Que sea así Con la manguita Enganchada Para ponerse Es un poco Chungo Ya os digo Y este cuesta 15 euros Y me he cogido La talla M Porque al ser Canalé Lo que os he dicho Antes Como tengo pecho No me gusta Que se abra Demasiado Esto Ni que quede Ahí como Muy 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 ceñido Y por eso Me he cogido La talla M Mirad el canalé Así de cerca Y vamos a acabar Con la última Prenda de Estradivarius Que esta me tenéis Que ayudar vosotros Porque no sé Si me la voy a quedar Si o no El caso Es que la cogí online Me gustaba muchísimo Pero ahora Viéndome la puesta Pues tampoco Me emociona Demasiado Se trata De este Abrigo Que se lleva También ahora Muchísimo Con este efecto Así acolchado Es larguito Pero El color Me flipa Es así En un verde Kaki Militar Lleva aquí Su cinturoncito Para poder Ajustarlo Un poco Que nos marque Así la cintura Pero el caso Es que Es muy fino Y esto aquí En Salamanca O sea Me lo puedo poner Ahora Pero aquí Que pase un mes Esto es como Llevar un papel El de fumar Encima Y esto no Ni abriga Ni nada Así que No sé Qué hacer No sé Qué hacer Creo que Probablemente Lo devuelva Y no sé Tengo muchos abrigos Ya Y esto ya Pues Aunque sea Tendencia Y moderno Pues Creo que Se va a ir De vuelta Así que Decidme Vosotros Qué opináis En comentarios Y Qué es lo que Haríais Hoy está el día También así Raruno Otra vez Se nos ha ido La luz Y bueno Estas han sido Mis compritas Este es el nuevo Haul Como veis Ha habido bastantes Cosas de Zara Abajo tenéis Los links A los productos Llamamos a Lilo Y nos despedimos Lilo ven ¿Creéis que vendrá O no vendrá? Ven Lilo Que ya hemos acabado Ven Lilo Ven a decir adiós Ven Ven aquí Ven guapo Mi bebé Ya viene Ya viene Ha estado malito Mi lilito Pero ya está bueno Ven aquí Lilo No te quedes ahí detrás Que estás vergonzoso Hoy Está aquí Está aquí Está aquí Bueno pues Como siempre Si os ha gustado el vídeo Darnos un like Muy grande Porque eso nos ayuda Muchísimo Y así vemos Que os ha gustado Dejarme en comentarios Lo que os ha parecido Las prendas En general Si vosotros Háis comprado Ya muchas prendas De temporada O por el contrario Estáis esperando Suscribiros La gente Que no estéis Suscrita Al canal Activar la campanita Y así Os avisarán Cada vez que subamos Un nuevo vídeo Seguirnos también Por redes sociales Por instagram Sobre todo Y nada Os mandamos un beso Enorme Gracias por todo Vuestro cariño Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós No dicen No dicen nada No dicen nada Es que os lo voy a acercar Para que veáis Como se puede ser Tan bonito Como se puede ser Tan bonito Venga Viervela la Yoli Hace mucho que no la ves Eh Llámala Yoli 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 Yo no sé si es de pena Esto O de qué es esto Si alguien lo sabe Por favor Que me lo escriba A ver Que por qué hace esto Solo con algunas palabras No sé si es por el tono O qué Yoli Llámala Yoli 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 La echas de menos A la Yoli Uy Como tenía perrillos Ella Pues ahí estaba Lilo A sus anchas Ah que sí Lilo Que estaba muy a gustito Con Yoli La iremos a ver La iremos a ver